Bienvenidos a todos. Antes los voy a saludar. Mi nombre es Upek Shamati, soy miembro de la Orden Budista Tirrana. Trabajo aquí en el Centro Budista de Coyoacán y también en el Centro Budista de la Roma. Hoy tenemos una conferencia. Acabamos de meditar para los que acaban de subir. Nos adelantamos, los dejamos afuera, algunos de ustedes. Pero lo que hicimos es meditar. ¿Cómo estuvo la meditación? Eso fue lo más elocuente. Estábamos muy callados, no sé si lo notaron. No sé si por disciplina o... Eso, aunque no lo crean, cuando te enseñan a enseñar meditación, dicen que una de las cosas más objetivas que puedes evaluar es la quietud y el silencio del grupo. Y a partir de ahí derivar cualquier idea que tengas de lo que está ocurriendo. Porque si estás meditando, se te pueden ocurrir mil cosas que están pasando en la mente de la gente. Y dicen que no te vayas con tus propias ideas. Vete con lo que objetivamente está ahí. El silencio y la quietud es una de las cosas que puedes evaluar tangiblemente. Y a partir de ahí, síguele. Estábamos muy callados y muy quietos. Casi todos. Hoy vamos a hablar, muchachos. Hoy es una charla, hoy es una plática. Hacemos el Centro Budista de la Ciudad de México. Hace cursos, hace talleres, hace retiros, como una forma de presentar lo que son las prácticas, las ideas de lo que llamamos nosotros el Buda Dharma, o el Buda Dharma, que es el camino del Buda, o lo que se conoce como el Budismo. A la vez, hacemos excepcionalmente conferencias únicas, donde simplemente abrimos la puerta, invitamos a la gente y platicamos. La conferencia de hoy es... Tiene un nombre un poquito así como... medio esotérico. Las enseñanzas secretas del Buda. No sé, la palabra... Siempre dicen los autores, dicen las editoriales, que si quieres que un libro se venda, pon la palabra secreta en el título. De alguna forma las personas se interesan por eso. No fue la intención de esto. Es más, la plática esta ya se dio, la dio el fundador de esta orden. Se llama Urgen Sangrachita, es nuestro maestro, el que inició la orden budista Trirana, y la dio, y le llamó así, enseñanzas secretas de la vida del Buda. Y la verdad es que es más bien... es una forma de relacionarnos con la biografía del Buda, y a partir de esa relación con la biografía del Buda, tratar de aprender algo con respecto a lo que acontece en todos nosotros, o lo puede acontecer si estamos iniciando un camino de transformación, como el que pretende el Dharma o pretende el Budismo. Ahora, quiero empezar hablando de las biografías, o sobre todo la biografía del Buda. ¿Por qué es tan importante? En realidad, no solo la biografía del Buda la que es importante, sino la biografía de todos los hombres y mujeres después del Buda que han llegado al logro de la iluminación, que se vuelven como objeto de observación, de contemplación, de reflexión. En realidad, no es como una... No tratamos como de santificar sus biografías, sino de aprender algo del proceso espiritual, o del proceso de transformación que viene cuando te embarcas en el Budismo, como dije, a partir de lo que ocurrió en sus vidas. Y dentro de todas las biografías que hay de extraordinarias figuras en el Budismo, la del Buda es la más representativa de todos. Y su biografía ya es relativamente conocida para muchas personas, pero si me permiten, en ocho minutos voy a sumar los eventos más significativos de la biografía del Buda. ¿Alguien no sabe la biografía del Buda? ¿Alguien? ¿Podemos? Ah, muy bien. ¿Alguien más? ¿O que crea que no sabe? ¿O que le hayan dicho que no sabe? Ah, ya ven. ¿O que la oyó una vez? Ok. La biografía del Buda, el hombre que ahora se conoce como Buda, el Buda es un epiteto, y significa el que despertó. Este epiteto le dieron sus discípulos posterior al logro que tuvo, que fue la iluminación, el despertar, el darse cuenta. El nombre original del que fue Buda era Siddhartha Gautama. Del clan de los Sakyas. Así es, es un nombre, digamos, completo, castellanizado. Siddhartha Gautama, del clan de los Sakyas. Es como el apellido, ¿no? El clan de los Sakyas. Y es un hombre que nació en Nepal, lo que es ahora Nepal, que antes era el subcontinente indio. Creció como... No se cree, a veces se habla, de que era un príncipe. Incluso en Discovery Channel la otra vez vi un gran programa. No, vi un programa en Discovery Channel y decía que era un príncipe Siddhartha. En realidad no lo fue. Lo más seguro es que no era un príncipe. Más bien su padre era el regente de una pequeña provincia en la parte del norte y noreste de India. Y él iba a heredar esa regencia. Realmente no estaba acomodado todavía a los límites fronterizos de la forma política o estatal que existe ahora. Entonces no era como el rey de India ni nada de eso. Era simplemente un influyente y prominente regente de un estado pequeño, ni siquiera estado, de una regencia, de un territorio. Y este territorio era comandado por lo que ahora se conoce el clan de los saquias o los guerreros. Era una casta, así se le puede llamar, en esta época, hace 2.574 años, por cierto, era una casta y era una casta guerrera. Era una casta que defendía los bienes, defendía a los agricultores, defendía, etc. Era una casta guerrera, eran duros. Y en esa casta nació Siddhartha Gautama. Él fue, parece que eran bastante afluentes, él fue educado de una forma, digamos, relativamente noble, aristocrática. Le enseñaron todas las ciencias y las artes de ese entonces que se le enseñaba a la aristocracia. Un dato importante es que Siddhartha Gautama, como Sócrates o Cristo, nunca aprendió a leer ni a escribir. No es lo que se usaba en ese entonces. No se le educaba a la gente en ese tipo de oficio, de leer o escribir. Ese oficio estaba designado para los comerciantes, más que nada, más que para las personas de cierta educación. Sin embargo, tuvo una buena educación. Se le enseñaron las diferentes, digamos, disciplinas que en ese entonces un príncipe debía de atender. Pasó el tiempo y realmente creció. Fue un hombre que estuvo en la plenitud de su vida. Y a los 29 años, no sé por qué siempre son los 29 años, tuvo una crisis, porque Cristo también a los 29 años tuvo una crisis. Y Sorastro, Sorastro, el fundador del sorastrismo, también tuvo una crisis a los 29 años. Es un número obviamente simbólico, que representa algo en la vida de las personas. Esa transición entre 29 y 30. Y bueno, cada quien lo podemos interpretar como queramos, esa transición. Pero para Siddhartha, así como para Cristo y Sorastro, fue un momento de transición de su forma de ver las cosas. Cómo se detalla esa transición es que tuvo cuatro, observó o contempló, se dio cuenta de cuatro, de tres aspectos naturales de la vida. En una de sus salidas a conocer el reino, vio a una persona enferma, vio a una persona vieja y vio a una persona muerta. Y estas tres escenas le plantearon a él la realidad de la vida humana. El hecho de que todos vamos a envejecer, todos nos vamos a enfermar en algún momento y todos vamos a morir. Ese hecho de la vida ineludible es algo que confrontó a Siddhartha. Pero parece que lo confrontó de una forma no nomás intelectual, sino existencial. Y a partir de ese hecho, hubo una fisura en el resto de su vida y ya no sintió que podía seguir de la misma forma que había seguido. Él iba a ser el heredero de la regencia, tenía una esposa, tenía un hijo, aparentemente, tenía palacios, tenía todo su futuro, o el futuro más deseable para una persona de ese entonces. Estaba en la plenitud de su vida, la plenitud de su atractivo físico a esa edad, tenía absolutamente todo. Y dentro de ese momento en el que podía ver todo y lo que se iba a desdoblar en el futuro de su vida, se dio cuenta del hecho inevitable de la enfermedad, la vejez y la muerte. Y a partir de eso, algo se rompió. Ya no pudo continuar. Dejó su palacio, dejó a su esposa, dejó a su hijo y fue a los bosques, a lo que se usaba, perdón, hubo una cuarta escena. La cuarta escena, además de la enfermedad, la vejez y la muerte, fue que vio a una persona que estaba errante buscando la verdad en los bosques, en lo que eran antiguamente los bosques de India. Esta era algo que se usaba en la India, todavía se usa, de que personas que están buscando algo más, una respuesta más profunda, simplemente se van a los bosques a buscar, a buscar un maestro, a buscar una comunidad o a buscar una forma de contemplar los aspectos de la vida, los aspectos de la existencia para tratar de llegar a una percatación con respecto a ella. Él vio a un hombre que había renunciado, que era un errante, le vio algo en su semblante, le vio, lo atrajo lo suficiente y decidió seguir esa costumbre o esa forma de vida. Dejó su palacio, dejó a su esposa, dejó a todos y se fue hacia adelante. Encontró a algunos maestros que le aportaban algunos conocimientos, pero ninguno de ellos le aportó una forma de ver, le aportó lo que él sentía, debía de reconocer con respecto a la vida. Siddhartha Gautama empezó todo su trayecto a partir de una experiencia de existencial, de sentir que había algo que estaba erróneo a partir de que inevitablemente la vida, la vida consciente, sucumbía a la enfermedad, a la vejez y la muerte. Esa disyuntiva lo llevó a intuir que debe de haber algo que trascienda esa contingencia de la existencia humana. Y a partir de esa intuición fue que se fue a buscar la respuesta. Encontró maestros que le enseñaron algo de cómo concentrar su mente, quizá, cómo llegar a una percatación, más bien a una contemplación, pero ninguno de ellos le ofreció esa respuesta que buscaba. Siguió adelante, hizo lo que hacían en ese entonces, había una costumbre de asceticismo, llevó a cabo asceticismos severos, mortificaciones, porque había la idea de que a partir de las mortificaciones uno podía llegar quizá a la percatación, siguió esa tradición, vio que tampoco le daba un resultado y en algún momento recordó, cuando era muy joven, que tuvo una experiencia de espontánea absorción, meditativa, podrías decirlo, cuando era muy joven y sintió que era esa la ruta desde la cual podía encontrar un nivel de serenidad, de concentración, de flujo, de absorción, desde el cual podía contemplar aquello que le acongojaba, digamos. Así lo hizo, se quedó por un buen tiempo a la raíz de los árboles, cambiando de lugares por varias noches, varios días, hasta que se absorbió meditacionalmente, llegó a más y más profundas experiencias meditativas y en algún momento empezó a contemplar algo de las características generales, universales de la existencia. Lo que pasó posterior es que, se nos dice en la tradición, alcanzó un estado de despertar, pudo ver las cosas como son, hubo un discernimiento completo con respecto a la vida, a la existencia y a partir de eso experimentó este despertar. Este despertar es lo que da inicio a toda la tradición budista. Todos los budistas tomamos ese momento en el que el Buda o Siddhartha Gautama alcanzó a ver las cosas como son y a partir de esa percatación pudo experimentar esa conciencia lúcida, esa sabiduría, esa sensibilidad hacia todo lo que existe y esa libertad, esos tres, sabiduría, compasión y libertad, a partir de esa percatación y es lo que se ha convertido como en el eje de todo el objetivo, todo el ideal que persiguen los budistas. Todos los budistas tomamos ese punto en el que el Buda alcanzó el despertar como un, una meta, un ideal, como dije, alcanzar. Así que todo el budismo, todo el Buda Dharma es el intento que hizo el Buda para que personas como tú y como yo o sus discípulos específicamente pudieran llegar a esa misma percatación y todo lo que es la tradición budista es el intento que ha habido de incontables generaciones de hombres y mujeres de generar los medios, las formas, los ejercicios, las prácticas para que otros puedan llegar a ese estado de discernimiento, de percatación, de darnos cuenta, de despertar. ¿Ok? Y antes del despertar, un poco antes de este despertar, ocurrieron ciertas específicas situaciones y aquí es difícil saber dónde la historia acaba y la mitología empieza, pero se nos dice que un poco antes del despertar tuvo una serie de, ¿cómo llamarle? Una serie de encuentros, digamos, con una serie de seres que estaban como confrontando su voluntad o su determinación por iluminarse. El budismo, como cualquier otra forma de conocimiento antiguo de ese entonces, no hablaba en términos psicológicos como hablamos hoy en día o en términos empíricos científicos como hablamos hoy en día. Muchas de las fenómenos que se trataban de entender se alegorizaban en términos, llámale un poco más, míticos, simbólicos, arquetípicos. y la biografía del Buda está llena de esas, digamos, formas de explicar lo que estaba aconteciendo al Buda. Entonces, dentro de la tradición budista existe un carácter bien interesante en toda la biografía, en todo el budismo, que se llama Mara, Mara. Mara es casi como el equivalente del diablo en el budismo, en el cristianismo, pero no, no es el diablo. Mara es más, es peor. No sé si peor, pero es algo más raro. No es como, no, 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 no es, Mara es simplemente esa ignorancia primigenia que acontece en la conciencia humana. Podrías decirlo así. Mara es, se le alegoriza como un ser que puede interrumpir o que te va a poner una obstrucción o va a tratar de llevar a cabo algo a lo largo de un camino afectivo de transformación para que boicotearte. Y no es como, no, no es un principio del mal, sino es un principio de simple ignorancia, simple distracción, simple, esas características tan humanas que tenemos. Mara de alguna forma es muy humano, es muy humano, quizá demasiado humano para el gusto general. Y Mara, se dice que tiene diferentes formas de encontrar medios para que no alcancemos un desarrollo óptimo. ¿Por qué? Uno podría preguntar, bueno, ¿por qué hace eso? Pues porque él está en este plano de recurrencia, plano de existencia, y desea que otros permanezcan en este plano de recurrencia, de existencia. Se le llama en la jerga budista el plano condicionado, el plano de los cinco escandas, para los que saben de la jerga budista. el plano donde acontecen los sentidos. Sin embargo, poco antes de que el Buda alcanzara la iluminación, Mara envió a sus jueces, así se le llama, sus ejércitos, envió al ejército de sus hijos a tratar de confrontar al Buda. y sus hijos eran muy agresivos y le trataron de boicotear con miedo, con amenazas, con violencia, todo ese camino al despertar, ese camino a la percatación. Posteriormente, envió a sus hijas. Sus hijas tenían otra estrategia, era muy, muy, muy diferente, era una estrategia más de seducción, más de convencimiento a partir de deleite, a partir de pasión, a partir de atractivo. Y tampoco lograron mucho a sus hijas, ninguno de los dos. Por último, Mara les dijo a sus hijas, les dijo a sus hijos, háganse un lado, voy yo. Y ahí fue donde Mara se enfrentó al Buda. Y Mara no es tan tonto, Mara sabe dónde agarrarte. Cuando tú estás en un punto de efectivo desarrollo, Mara, Mara se va a presentar de la forma menos sospechada, se va a presentar con aquello que no has resuelto posiblemente, aquello que no está claro para ti. Y Mara se presentó para el Buda con una serie de preguntas muy claras, casi como de fiscal hacia un juicio, y le empezó a preguntar por qué, por qué él sentía que podía alcanzar la iluminación, por qué, qué era lo que le aportaba a él la, digamos, el derecho de alcanzar ese estado tan alto de discernimiento. Después de todo, si te acuerdas, la vida del Buda, la biografía del Buda no era una biografía de un santo realmente. Por 29 años fue un hombre increíblemente indulgente. Acuérdate, la nobleza de ese entonces era indulgente, como la nobleza, yo creo, la nobleza de cualquier momento. Completamente indulgente, tenía cortesanas, tenía lujos, tenía todo tipo de cosas. Y posterior a esos 29 años cometió el grave error de seis años pasarse a austeridades, se fue al otro extremo, de lo sublime a lo ridículo, se fue. Y empezó a mortificar su propio cuerpo. Entonces, Mara tenía un buen punto. ¿Qué es así Mara? Así es Mara. Mara puede ser muy lógico. Cuando te estás boicoteando tu propio desarrollo espiritual, esa vocecita que te lo va a tratar de bicotear, tal vez tenga un punto. Y lo que te está tratando de apuntar, tal vez sea cierto. Y eso hizo Mara. Aquí hay algo. ¿Qué hay? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué es lo que te hace creer que tú puedes llegar a la percatación a partir de tu biografía más inmediata? Y el Buda le dijo a él, o Siddhartha, le dijo a Mara, le contestó en sus propios términos, y le dijo, a lo largo de incontables vidas, yo he hecho un esfuerzo para llegar a este punto, a este eje del universo, el Vajrasana, el trono diamantino, desde donde acontece la iluminación, no solo para mí, sino para incontables Budas anteriores. Entonces, sí tengo derecho. Y ahí, Mara, pues como buen fiscal, dijo, eso dices tú, tienes un testigo, alguien puede dar evidencia de lo que dices. Y el Buda simplemente, no sé si has visto que hay muchas figuras del Buda que está sentado en meditación y que una de sus manos está tocando el piso. Ese es el Bhumishparsa mudra, es el mudra de tocar tierra para pedir testimonio. Cuando Mara confrontó a Siddhartha con respecto a qué era lo que evidenciaba todos sus esfuerzos a lo largo de las vidas para alcanzar la iluminación, el Buda tocó el piso e invocó a la diosa tierra. La diosa tierra, una hermosísima diosa, surgió de la tierra, obviamente, y dio testimonio. Y le dijo a Mara, yo he estado aquí, hombres y mujeres nacen y mueren, sin embargo, la tierra permanece. Yo he estado aquí y he observado, he sido testigo de los esfuerzos de este hombre a lo largo de su vida. Sí puede estar en ese lugar. Ya con eso, Mara se fue. Mara nunca se disculpa, ¿eh? Mara no dice, ups, perdón, válido, válido, ya me agarraste. Mara simplemente se hace como que la Virgen le habla y se va. Y se va. Se fue Mara. Ya a partir de eso, ya pudo Siddhartha continuar sus esfuerzos para llegar a la iluminación. Ahora, hay otro evento que acontece, otra alegorización que acontece de lo que estaba pasando en la experiencia del Buda y es que inmediatamente después de su iluminación tuvo un momento de duda. Alcanzó la iluminación, pudo ver lo que vio, entendió algo de la naturaleza a las cosas, pero dudó, dudó que si otros podían entenderlo. Se dice o se dijo a sí mismo lo que me he percatado, lo que he entendido es muy sutil, es muy profundo. No sé si otros van a poderlo entender. En otras palabras, dudó si podía él alcanzar la iluminación, perdón, si otros podían alcanzar la iluminación. En ese momento, otra figura, otro dios, Brahma, Sahampati, acuérdate, los dioses en la mitología india no son dioses como los dioses de la mitología semítica, no son Yahvé ni eso, son dioses paganos, son formas de evocar principios de la naturaleza, principios en el universo y este principio era el dios Brahma, Sahampati, un hombre viejo, un hombre con autoridad, un hombre profundo, le dijo, señor, a Siddhartha, cuando tuvo ese momento de dudas, señor, en el mundo hay incontables hombres y mujeres que solo necesitan un poco para que el polvo de sus ojos se disipe y puedan ver las cosas como son, para ellos, para el beneficio de ellos, enseña. en ese momento Siddhartha, Budaya, tuvo una visión en la que vio como un estanque a toda la humanidad, como un estanque, un estanque de lirios, de lotos, en los cuales algunos lirios estaban por debajo del agua, pero algunos de ellos ya su cabecita estaba saliendo del fango, la idea era como que el universo es como un universo fangoso, pero dentro del fango hay flores que están a punto de surgir de la superficie y pueden manifestarse en toda su extensión, en toda su naturaleza. Esa es la visión que tuvo, a partir de esa visión decidió enseñar y a partir de esa enseñanza estamos aquí, de la condicionalidad coproducida que ocurrió desde ese evento hasta ahorita aquí. Si Brahma Sahampati no hubiera abogado por nosotros, tú estarías ahorita mejor ni pensemos dónde, quién sabe dónde, estarías en otro lugar, pero fue a partir del momento, lo podemos interpretar de muchas formas que el Buda decidió que se inició todo lo que es la tradición del budismo. Ahora, hay otro evento, un último evento que nada más quiero mencionar que fue antes de la iluminación del Buda, otro símbolo ahí y fue cuando el Buda cuando decidió esforzarse para encontrar la percatación, encontrar el despertar en su meditación, empezó a llover, llovió mucho, ahí el monzón, era cercano al monzón ese entonces, entonces en India cuando llueve, llueve mucho y llovió, él estaba al intemperie y en ese momento se acercó Mucalinda o Muchalinda, Mucalinda es otro dios, pero es el dios de las serpientes, en la antigüedad en Oriente las serpientes son veneradas muchachos, la relación que nosotros los occidentales o más bien los mexicanos tenemos con las serpientes la heredamos de la tradición semítica y la tradición semítica en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento siempre le han hecho muy mala prensa a las serpientes, las serpientes son, pero en muchas civilizaciones a lo largo de la humanidad las serpientes son sagradas y un dato que a veces lo comento que es importante, uno de los budólogos más importantes del siglo pasado que se llamaba Edward Conce dijo, notó históricamente que donde quiera en cualquier civilización donde se hayan venerado a las serpientes el Dharma ha florecido eso lo notó en todas las partes del sur de Asia del Viejo Oriente y de los Himalayas donde las civilizaciones a las personas veneraran a las serpientes el Dharma o el budismo florecía y sabes donde en Latinoamérica se han venerado a las serpientes claro en México se veneraban las serpientes antes de la llegada del cristianismo y se veneraban entonces hay mucha esperanza muchachos hay un indicio de que si se puede ahora este Mucalinda era una serpiente y se acercó vio a Siddhartha debajo de este diluvio de agua y simplemente parece que era una víbora muy muy grande simplemente enrolló su cola alrededor del Buda y la parió como una cobra un tipo de cobra y la parte de su cabeza la puso por encima de su cabeza y extendió su cuello un poquito como las cobras para cubrirlo de la lluvia no sé si has visto esas esculturas en algún momento o esa figura en la que está un Buda con una serpiente enrollada y con una como cobra se ve muy exótica pero esa es la parte biográfica del Buda cuando Mucalinda ahora acabando el diluvio Mucalinda se volvió a reencontrar y simplemente puso sus manitas se convirtió en un príncipe Mucalinda un príncipe joven y juntó sus palmas y se inclinó ante Siddhartha y se fue ese es el otro evento ok entonces hay cinco eventos que he hablado muchachos dije que iban a ser ocho minutos creo que fueron nueve minutos de esta pero hablé del encuentro con las con la enfermedad la vejez y la muerte de Siddhartha hablé del evento ahorita de Mucalinda confrontando protegiendo al Buda en el monzón hablé del encuentro de Mara Mara el malo y poniendo en duda al Buda y por último hablé de Brahma Sahampati o el Señor el Dios a los cielos Brahma Sahampati el cual le pidió que enseñara ahora esos son los cinco eventos que quiero hablar ahorita muchachos con respecto a estas enseñanzas pero antes de continuar algún comentario alguna pregunta es que tengo que humedecer mi boca no hay pregunta no hay pregunta tonta muchachos no existe hola ¿cómo cómo fue que le dijo Brahma porque Brahma es el creador bueno Brahma Brahma en ese entonces Brahma no era la palabra que después el hinduismo adquirió para hablar del principio universal creador en el hinduismo el hinduismo es un politeísmo la religión indígena de India hinduismo y budismo son diferentes aunque los hinduistas dicen que el budismo es parte del hinduismo no es cierto son dos discursos religiosos completamente diferentes ahora el hinduismo tiene la concepción de un creador es un politeísmo y ese creador le llaman Brahma o Brahmán depende como utilicen la frase ahora en ese entonces estamos hablando antes de la sistematización de lo que ahora se conoce como hinduismo no existía el hinduismo existía la cultura india alrededor y dentro de la cultura india la palabra Brahmán se consideraba era como el equivalente a sublime álgido epifánico algo muy grande entonces era el señor de la grandeza por eso ves Brahma Sahampati se traduce como el señor de los cielos suena raro pero no conocía Televisa el Buda sin querer le plagió el nombre pero era Brahma Sahampati el señor de la gloria el señor de los sublime el señor de los cielos y era por eso pero no por eso hay prácticas las Brahma vijaras que son las moradas de Brahma no tratas de encontrar Brahma en esa meditación sino entrar en emociones excelsas emoción de compasión regocijo ecuanimidad y amor incondicional son excelsas son sublimes repetir la pregunta este me están diciendo este la pregunta era como se le apareció Brahma o Brahma Sahampati perdón este si este es una idea una concepción de un dios antiguo hindú ok alguna otra pregunta chicos nos vamos ahora perdón si dime bueno yo no sé cómo era el dios que se mencionó el malo pero quisiera tener una descripción ¿podría describir así como cómo era el dios malo? el dios malo ah ok 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 son los más interesantes verdad si la verdad si o no hay algo hay algo en la literatura en la religión que no sé paraíso perdido la pregunta es se puede describir a Mara o como le dijo el dios malo pero no no es un dios malo es simplemente Mara el principio de ignorancia y Mara usualmente se representa iconográficamente se representa como un señor fiero un poquito como una asura como un titán fiero fiero en un elefante está caminando sobre un elefante y en algunas formas de iconografía budista se muestra al Buda sentado meditando con un elefante junto y un señor fiero encima esa es Mara pero más generalmente se representa Mara de la forma que se representa en la rueda de la vida como llama y es como una figura como un dragón colérica bastante enojona y así como pero Bertolucci un director mexicano un director este hollywoodense hizo una película y representó a Mara como como una figura grotesca como una figura este de lapidada una película completamente desgastada y me recuerda un poquito ¿sabes a quién me recuerda? ¿cuál es el equivalente? esos narcotraficantes que están ya en la cúspide de su carrera y obviamente en el en el fondo de su integridad humana hay algo como no físicamente sino podrías llamar como de presencia que es algo completamente mal mal no sé cómo no sé cómo describirlo algo que ¿mandé? ¿mórbido? no, no es como mórbido mórbido es como una deficiencia algo no les falta ni la nariz ni la oreja ni nada hay algo otro que es algo puede ser ¿no? es algo como que inmediato ¿no? que desagradable y es interesante porque el budismo considera que tus estados mentales se reflejan en tu expresión física no iría más lejos como los esceptéricos que hay una vibra ahí detrás de ti y que las vibras nada el budismo no tiene mucho el budismo posterior o último sí pero el budismo inicial no pero hablan de que tus estados mentales se reflejan en tu rostro en tu expresión y eso le llaman radiantes interna tú radias tus estados mentales a partir de tu expresión un dato interesante si te interesa todo el la cosmetología y el demás el buda una vez le preguntaron cinco cinco efectos de hacer la meditación de amor incondicional y son bien interesantes si te gustan esas trivias alguien lo sabe alguien lo sabe los cinco efectos tangibles visibles de hacer la meditación de amor incondicional uno uno el primero son muy básicos ¿no? duermes mejor este ¿cuál es el otro? uno es bueno el que les quería hablar porque creo que no los tengo de todo el que les quería hablar el último creo que es no el último creo que los perros no te muerden pero hubo uno que dice te haces más agradable a la vista de otros que a veces se traduce en algunos sutras se traduce diciendo que te haces más bonita o más guapo pero yo creo que es una mala traducción que te haces más bonita o más guapo simplemente toda tu fisionomía toda tu expresión empieza a ser agradable a la vista de otros sin relativamente no hablar de ninguna particular gesto una vez el Dalai Lama no sé por qué en 1990 se dio a la revista Vogue a dar una entrevista la verdad no tengo idea por qué lo hizo pero lo hizo el Dalai Lama y lo pusieron en la portada de Vogue con el Potala que es el asiento de los Dalai Lamas en Tibet el edificio ese de Tibet el más característico y él con las manos así no sé por qué se le ocurrió hacer eso pero lo hizo sin embargo en la entrevista le preguntaron ¿tienes algún consejo que darle a las lectoras de nuestra revista? y yo dije escápate de esa Dalai Lama a ver qué vas a hacer pero se escapó muy bien y dijo ninguna joya o ningún atuendo puede competir con la expresión de bondad que pueda haber en un ser humano dije ¡ay qué bonita! y se echó a correr el Dalai Lama pero eso es muy tradicional del budismo pensar que cuando verdaderamente moras en estados mentales agradables algo se expresa en tu rostro algo se da en tu rostro ahora ¿esto a dónde viene? viene a partir de la pregunta que hicieron que es ¿cuál es la forma de representar a Mara? pero si tú te pusieras si tú fueras un pintor ¿cómo representarías a Mara? porque eso es lo que tenemos que hacer los budistas contemporáneos debemos de revisitar las imágenes que ha dado el budismo para este para la biografía del Buda para el mismo Buda y tratar de representarlas en formas que nos comuniquen a nosotros los principios que expresan ¿cómo podemos expresar ese principio de ignorancia? un ser humano pero continúo con la charla y ahorita agarro las preguntas muchachos quiero agarrar esos cinco eventos en la vida del Buda y hablar rápidamente de ellos muchachos y hablar de qué es lo que tratan de revelar el más obvio el más inmediato es las visiones que tuvo Siddhartha cuando decidió dejar su palacio esta es la enseñanza más clásica del budismo podrías decir y es dentro de ese aspecto de la biografía que muchos budistas tratamos de encontrar un sentido perdón un sentido y es el hecho de que inevitablemente en la vida de cada uno de nosotros en la vida de nosotros así como la de Siddhartha va a haber un acontecimiento o una serie de acontecimientos o un flujo de acontecimientos que van a romper que van a fisurar tu sentido de seguridad que tiene tu propia vida el hecho de que el Buda encontró la enfermedad la vejez y la muerte irrumpió sobre su noción ingenua de lo que era la vida un hombre como dije en la cúspide de toda su vida y con un futuro increíblemente prometedor para cualquier ser humano se vio confrontado por el hecho de la verdad del hecho de la enfermedad vejez y la muerte y ese hecho que acontece a todos los seres humanos para él irrumpió o rompió su noción de falsa seguridad que le daba hasta lo que en ese momento era su vida y esto es como el símbolo de un inicio de buscar sentido en la vida para muchos budistas tal vez no vamos a salir a la calle y vamos a encontrar la enfermedad la vejez y la muerte tal vez la hemos encontrado pero algo equivalente análogo a eso se puede presentar en tu vida y cuando se presenta eso ya sea en términos de una pérdida en términos de una tragedia en términos de la enfermedad en términos de que alguien te deja o alguien te traiciona en cualquier forma normal lo que te va a acontecer o lo que te ha acontecido es un es algo que representa una verdad de que hasta donde hasta ese momento que has basado tu seguridad en algo como tu carrera o tu pareja o tu familia o tu salud o tu cuerpo o dinero o lo que sea no es un sustento válido o fuerte que puedas donde te puedas apoyar y que ese apoyo aunque te ha apoyado ha dependido de otras cosas y cuando esas cosas cambian se va y cuando se va lo que estás experimentando si es trágico es doloroso es frustrante pero es parte de bien en parte por una ingenua noción de que la vida puede estar sustentada por esas cosas una verdadera vida una vida significativa una vida verdadera tiene que sustentarse con algo que no esté subordinado al cambio al devenir a la impermanencia y la mayoría de nosotros a lo largo de nuestras vidas sustentamos nuestra existencia en algo que va a cambiar que va a transformarse que no se va a poder sostener y tarde o temprano nuestras vidas van a ser confrontadas con lo inevitable de que va a acabar de que no es real que no es un sustento y dentro de eso esa crisis que podemos sentir no es una crisis como de traición bueno es un tipo de traición con respecto a me falló la vida pero a la par la traición es una forma de iniciación a una nueva forma de ver las cosas eso le pasó a Siddhartha eso es lo primero ahora los otros cuatro eventos Mucalinda Mara Brahma Sahampati y ese otro quiero tocarlos de una forma un poco más simbólica psicológica para eso me voy a prestar de la conferencia que les dije que hizo Sangarashita y de esta equivalencia que hizo Sangarashita con arquetipos que vienen del pensamiento del psicólogo Carl Gustav Jung no sé si estás familiarizado con ese psicólogo es un psicólogo que fue muy importante en el siglo pasado quizá después de Freud fue el más importante Carl Gustav Jung fue el psicoanalista con Freud perteneció a la academia de psicoanálisis inicial pero él se separó de Freud y creó todo un sistema el sistema digamos de pensamiento terapéutico psicológico que él creó es la psicología profunda o el análisis profundo la psicología arquetípica algunos le llaman etcétera y si algo puedes rescatar de Jung porque Jung no era tan buen escritor como Freud Freud era mucho más terso mucho más claro mucho más lírico a veces él no era así pero era un hombre que tenía una imaginación increíblemente viva y trató de hablar dentro de todo su pensamiento trató de hablar de que los seres humanos los seres humanos respondemos o tratamos de orientar el proceso natural de nuestra psique de nuestra conciencia de diferentes formas pero una de las formas es para el inconsciente personal es de encontrar arquetipos arquetipos desde los cuales podamos acomodar nuestra conciencia hay dos tipos de arquetipos hay arquetipos personales y hay arquetipos universales digamos bueno hay muchos tipos pero cada uno recorresponde a un proceso de tu psique de tu propia integración o individuación que vas a tener que llevar de forma personal y que corresponde a un inconsciente no solo personal sino un inconsciente colectivo los seres humanos estamos buscando patrones patrones más originales desde donde podamos organizar nuestra psique y estos patrones o estos arquetipos se manifiestan a lo largo de nuestra vida en nuestra psique personal a través de sueños a través de visiones fantasías o acontecen de forma inesperada simbólica alrededor en las ocurrencias o en las circunstancias que toman lugar en nuestras vidas ahí es donde es un poco difícil aclarar lo que Jung quería decir por arquetipo porque Jung era un escritor un poco vago cuando escribía realmente vago realmente frustrantemente vago lo lees y es difícil saber lo que se refiere pero muchos dicen que eso es algo que hizo deliberadamente porque entre más trates de definir conceptualmente algo como un arquetipo como un mito como un gestal como lo que sea menos vas a poderte menos lo vas a entender y más lo vas a reducir entonces lo que hacía Jung para hablar de arquetipos era simplemente evocaba lo que eran y a partir de eso pudiera el sentido entenderse ahora los cuatro eventos de la vida del Buda corresponden a cuatro arquetipos que tenía Carl Gustav Jung había está el arquetipo más conocido para bueno no sabes si lo conoces bueno está el arquetipo llamémoslo así la dinámica de la ánima la idea de la ánima en Jung Jung decía o ánimos decía que todos los seres humanos tenemos una contraparte a nuestro género psicológico no físico a nuestro género y que se manifiesta en términos de proyección o se manifiesta en términos de anhelo para los hombres se proyecta una ánima una figura femenina la cual integra aspectos no conscientes de su psique y muchos hombres se enamoran no tanto de la mujer de sus sueños sino de la ánima que proyecta su psique para llegar a una integración cabal una integración una individuación Jung consideraba que el proceso de proyectar aspectos de tu inconsciente hacia afuera hacia otros era una forma en que tu inconsciente trata de restablecer algo más integral lo malo es que nosotros no solo lo proyectamos sino se lo concedemos a la persona y pensamos que a partir de la persona vamos a obtener el arquetipo pero Jung decía que era lo opuesto si tratas de consumar el arquetipo a partir de aquello que le dio ocasión a proyectarse o a manifestarse estás no estás llevando a cabo la integración propiamente en otras palabras si te enamoras no te acerques a la persona está interesante esa forma de pensar esa forma de pensar los sufis los sufistas eran bien inteligentes en eso decían que para los sufis es la rama contemplativa del islam una rama un poco interesante pero hablaban de contemplar alá y se iban a retiros de solitario extensos a las montañas y decían que para ver la belleza de alá tenían que crear la ocasión para esa experiencia y lo que hacían era buscar una virgen hermosa 14 años 15 años y enamorarse completamente de ella pero no la podías tocar nada nada la podías hacer simplemente enamorarte y una vez que te enamoras irte a lavar alá suena a una tortura ¿verdad? pero lo que estás hablando es sublimar sublimar aspectos de tu propia psique a un nivel más alto ok ahora eso hablaba ahora ahí hay algo interesante quizás el Buda estaba integrando este aspecto de la anima porque Jung hablaba del anima no nomás como algo que acontecía en un ser humano sino hablaba de todo el entorno o toda la experiencia de la naturaleza quizás el Buda consciente o en el proceso de integración de su psique estaba integrando aspectos todavía no completos y el tocar el suelo y que se apareciera la diosa tierra era como la última integración de esa parte de su anima podías verlo de esa forma ahí estaba integrando partes de su propia anima en el proceso que para los budistas puede significar que a lo largo de tu vida espiritual tienes que hacerte consciente de esos aspectos que proyectas a otras personas y en lugar de consumarlos con la persona tratar de integrarlos en el resto de tu vida independiente de ese otro ser humano en otras palabras si eres romántico trabaja con eso porque el romanticismo es todo un proceso que está tratando de llevar tu Saki para integrar aspectos inconscientes y en lugar de consumarlo a partir de una relación romántica trata de integrarlos de otra forma si el Buda no era tan romántico muchachos no hablaba de la media naranja ni nada de eso es más Carl Gustav Jung era todavía más severo que el Buda y tenía un aforismo podías decir que era un aforismo no era un aforismo pero Carl Gustav Jung decía una persona con una psique madura es decir una persona madura psicológicamente no puede enamorarse te lo repito una persona con una psique madura es decir una persona con una psicología madura no puede enamorarse no es que no pueda no le sale se puede encariñar mucho puede querer mucho pero ese proceso que llamamos enamoramiento no acontece precisamente porque está integrada su inconsciente y no se manifiesta o se otorga a partir de otro ser humano a mi me ha hecho pensar mucho eso mucho mucho eso ok ahí lo dejamos ese fue Jung no fue Buda el Buda dijo otras cosas ok el siguiente el siguiente el siguiente es Mara Mara es el arquetipo más más común en todas las religiones y Mara representa para el pensamiento de Jung obviamente lo que se considera la sombra la sombra la sombra es muy cargado es muy simbólico el nombre que le dio pero la sombra habla de estos aspectos no reconocidos no conscientes ya sea psicológicos éticos o existenciales que están ahí en en lo oscuro de la psique y que se manifiestan de diferentes formas en alguna persona en las personas todos los aspectos todos los arquetipos todas las dinámicas de la conciencia son eso dinámicas y hay un aspecto no reconocido en la psique de todos que se manifiesta y se presenta la sombra de Jung obviamente es la parte de Mara en el en la biografía del Buda el Buda dentro del proceso de integrar todos los aspectos de su psique para llegar a la iluminación a ver las cosas como son tuvo que lidiar con todos los aspectos no reconocidos estos son aspectos de miedo aspectos de odio y aspectos de eh anhelo anhelo neurótico digamos eh que tenía las los hijos de Mara hablan de ese aspecto de miedo de odio las hijas de Mara hablan de esa pasión de ese deseo neurótico y Mara habla de ese aspecto profundo de falta de confianza de duda indesección que tenemos los seres humanos y ese es el contorno de la psique digámosle siguiendo esta forma de pensar del Buda que se presentó o se manifestó en esta figura de la Mara y sus cuestes ahora es interesante la pregunta es ¿cómo integras tu sombra? el Buda aquí como habla de integrar la sombra o su sombra fue a partir de primero con sus hijas y sus hijos fue todo el proceso de las hijas o los hijos de Mara fue un proceso de conciencia él trató de crear conciencia conforme se presentaron el odio la avidez y la ignorancia o la duda y todo lo hizo con un nivel de conciencia en embargo a lo largo de la vida espiritual de cualquiera de nosotros nos vamos a encontrar con aspectos de nuestra psique que corresponden digamos a lo que simbólicamente se denomina la sombra y la pregunta es ¿cómo integramos nuestra sombra? es una pregunta muchachos tengo que tomarte primero reconociendo la luz si exacto y ¿cómo la reconoces? en las proyecciones con las demás personas ok o cuando alguien puede pienso que puede traer a las dos partes o que admiro demasiado o incluso cuando no lo tolero no si verdad aunque eso incluso es difícil ¿verdad? sí ver donde acaba tu proyección y empieza el sentido común de lo que observas es difícil saber ¿no? sí eso pasa eso eso es algo pero como dicen lo primero es reconocer que tal vez hay aspectos de su psique que no son conscientes y que no son conscientes porque precisamente no los quieres contemplar y la verdad no es algo es disonancia cognitiva es negación tiene muchos términos sigue a Freud y dice el líbido etc hay muchas muchas formas pero se vuelve importante tarde o temprano que te dejes de dar el beneficio de la duda a ti creo que le debes de dar siempre el beneficio de la duda a otros pero a ti tarde o temprano si estás serio con tu vida espiritual tienes que asumir que eres culpable hasta que se muestre lo contrario darle la vuelta a eso no en una forma culposa ni nada sino realmente de una completa responsabilidad sobre tu propia comunicación sobre tus propias emociones y tratar simplemente de reconocer aspectos de tu psique que se están haciendo o aspectos de tu comunicación de tu dinámica de interrelación que se están volviendo complicados como dicen complicados esa palabra me gusta mucho es la palabra políticamente correcta cuando alguien te está diciendo neurótico es complicado ¿por qué tiene que ser complicado? ¿por qué? ¿por qué tengo que tener una relación con mis padres complicada? ¿con mi pareja complicada? ¿con mis hijos complicada? ¿con mi cuerpo complicada? ¿por qué la vida es complicada? ¿por qué no puedo tener una relación con la gente con otro? ¿con mi alimentación con lo que sea complicada? ¿por qué no puede haber algo más? no todo se lo puedo atribuir a los otros o a las circunstancias o al gobierno a Televisa o a López Obrador o sea no todo Mancera sí pero pero no todo tarde o temprano debes de decir hay algo de mí hay algo de mi persona de mi forma de ser que está siendo mi vida complicada mis relaciones etcétera y tengo que aceptar y quizás eso es a lo que trata de hablar Jung con respecto a la sombra y quizás eso es como Mara te está teniendo todavía bajo su dominio encontrar eso que es ahora ¿cómo integras tu sombra? es otra pregunta que vamos a dejar yo tengo una duda desde pintas de mi punto de vista estás pensando como muy fácil esa reconoción yo sé que el budismo no tiene la palabra orgullo pero bueno lo voy a meter aquí un orgullo en el sentido de no quiero ver no quiero ver lo que no es fácil pero para mí puede ser lo contrario a lo mejor una sombra para mí podría ser que soy muy tierna y muy suave y eso no está bien entonces no sé qué concepto término puedo usar el budismo pero entonces qué hacemos para derribar la primera barrera que me impide reconocer desde un lugar sano o sea sin darme de latigadas o sin nada sin echarle la culpa a otros yo creo que hay antes de eso o sea mi voluntad no va a responder así nada más quiero ver que estoy proyectando en otros y hacer lo mío integrar eso que estoy preguntando hay algo antes muy fuerte que no me va a permitir verlo siquiera puede ser Mara una preguntota ¿verdad? o sea ¿cuánto tiempo tengo para contestar esta pregunta? la pregunta es ¿cómo puedo reconocer o cómo puedo trabajar con aquellas barreras que no me permiten ver a Mara a la sombra a esos aspectos de mi psique no reconocidos? es una preguntota es una preguntototota y realmente hay muchas formas mindfulness es una meditación ser receptivo y todo pero yo también yo encuentro yo en particular encuentro que es muy útil empezarte a experimentar a ti en tu propio fatiga en tu propio cansancio contigo mismo el budismo la psicología habla la psicología budista habla de que tarde o temprano puedes llegar un nivel de conciencia de ti mismo en el cual te empiezas a cansar de ti no a cansar de tu forma normal sino a cansar de tus propias historias que son la forma que justificas que niegas que haces disonante tus propios niveles de conciencia porque algo en ti algo en mí está consciente de lo complicado por ponerlo en esos términos de nuestras vidas de nuestras relaciones de lo que somos pero llega un momento en que se atraviesa acontece una complicación como le voy a poner algo desagradable algo frustrante e inmediatamente algo en tu mente lo justifica lo contextualiza le da una perspectiva y a partir de eso aminora el verdadero mensaje el verdadero sentido de lo que pasó pero llega un momento en que una parte de tu psique ya no le crea a ese abogado ya no le crea a ese secretario de prensa que tienen los presidentes las presidencias ya no le crea a esa parte de ti que siempre tiene una buena razón y cuando empieza a ver ese cansancio ahí está habiendo algo bien importante en tu proceso de conciencia hazle caso a esa parte que dice ay ya ya y parale ya parale no empieces otra vez con esta papancha como le decimos no es mexicanismo es del sánscrito papancha yo creo que el Buda vino a México esa proliferación de justificaciones para mis estados mentales y hay algo y lo puedes casi nunca lo han reconocido en su propia meditación muchachos que estás meditando y que dices oh no y ahí está tu mente es como se siente como que se siente como un secuestro express con la persona más tediosa y autorreferenciada del mundo y dices que aburrido por favor ya paguen rescate ya me quiero ir ahora y de veras en la meditación cuando te empiezas a hartar de ese es cuando algo en tu mente nada más inhala y dices ya ya se va y ya le dejas de dar poder a otro nivel es lo mismo cuando empieza y cuando pasa pues empiezas a reconocer cosas ¿sabes dónde acontece muy a menudo tarde o temprano en un solitario cuando vas a un retiro solitario totalmente solo un retiro verdadero no en tu casa uno que te vas y no ves a nadie durante una semana dos, tres semanas tarde o temprano la ves ese nivel de conciencia con respecto a tu propia partes que no quieres reconocer empieza a tocar lo empiezas a oír afuera de tu cabaña así como empieza a entrar a tu barandal empieza a tocar la puerta la empuja y tarde o temprano y dices ni modo que entre y a reconocer cosas y es bien bonito porque es una combinación de libertad de por fin ya te veo la cara y otra de sí de libertad pero otra es de vergüenza 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 qué pena qué pena que no he trabajado esto un poquito más bueno estamos volviéndonos muy amplios ok quedan dos anécdotas del Buda es Mukalinda y Brahma Sahampati Mukalinda Mukalinda es esa serpiente que se enrolló y que cubrió al Buda y que después se transformó en un príncipe ahora en el pensamiento de Jung eso representaba el joven heroico el arquetipo de héroe o heroína que existía en todos los seres aquí nada más me quiero detener a entender qué es ese arquetipo de acuerdo al pensamiento no más de Jung sino al pensamiento de muchos psicoterapeutas de ese entonces es que nuestra psique se integra se trabaja en su dinámica encontrando protomodelos o modelos de héroes o heroínas a los cuales emular con los cuales orientarse y de acuerdo a este pensamiento todos tenemos una necesidad sino de venerar de honrar excelencia los seres humanos constantemente estamos buscando algo o alguien para aspirar o para orientarnos de ahí por las películas domingueras de ahí que tienen tantos héroes y tantas heroínas de ahí que mucho de lo que pasa en los deportes en los deportes competitivos se exalta la excelencia deportiva de ciertos deportes y por qué estas personas estas personas o estas películas estos individuos adquieren un estatus de culto Messi Tiger Woods etcétera Maradona adquieren un estatus de culto y es parte o lo explica la psicología de Jung por esa necesidad de encontrar individuos que excedan las expectativas ordinarias y a partir de ahí normarnos ese culto por el héroe o la heroína ahora de acuerdo a Jung es algo que necesitamos todos tener todos encontrar a los budas budistas encontramos al Buda como un héroe el héroe de lo que ha llegado sin embargo de acuerdo al pensamiento junguiano cuando no puedes encontrar un modelo real de excelencia a un nivel moral espiritual de tu propia psique se empieza a manifestar en trivialidad que es lo que pasa o sea venerar a un jugador de fútbol o a un muchacho que juega golf de acuerdo a esta forma de pensar es simplemente el regreso de lo sagrado de una forma distorsionada todos tenemos una necesidad de algo sagrado cuando no se manifiesta se reprime se manifiesta se regresa de una forma distorsionada este culto a los deportistas a las celebridades a los millonarios a los empresarios ¿alguien venera a los políticos? bueno fíjate a las distorsiones que hemos llegado creo que eso es PR eso es public relations más que verdadera veneración fíjate que la clase política es la que menos es venerada y creo que justamente pero en fin ahora este ok continuamos esta interesante conversación después Mucalinda cuando se transforma obviamente el evento de rodear al Buda a Siddhartha en esta tormenta la tormenta era como la transición elemento agua es la transición de un estado de conciencia a la otra se estaba integrando este aspecto heroico este aspecto de su psique heroica y es ahí donde se representa a Mucalinda como un príncipe joven inclinándose ante él desapareciendo es la completa integración de ese aspecto de su psique y el último es Brahma Sahampati el viejo Brahma Sahampati se representa fue un momento de duda posterior a la iluminación del Buda con respecto a la posibilidad de enseñar lo que había descubierto y en ese momento se presenta a Brahma Sahampati se lo representa como un hombre viejo obviamente un hombre sabio que simplemente le dice algo de sentido común le muestra algo al Buda y a partir de esto el Buda se da aquí tradicionalmente se considera que es el simbolismo de Brahma Sahampati se considera que es cuando el Buda integró no el aspecto únicamente de visión de la iluminación sino el aspecto emocional de compasión es cuando el Buda integró el aspecto emocional de compasión a toda su experiencia del despertar sin embargo dentro de esta anécdota un poco más interpretativa sin embargo dentro de este análisis un poco más interpretativo de lo que estaba aconteciendo al Buda Brahma Sahampati obviamente representa la integración de el sabio o el hombre viejo que Jung hablaba Jung hablaba de que todos también tenemos un arquetipo de una figura internalizada inconsciente de alguien más sabio de alguien más prudente de alguien más objetivo de alguien que tiene una visión más amplia nuestra psique se integra a partir de aspectos más profundos que representan nuestra calidad más racional más objetiva más etc y esto se presenta a partir de una figura de alguien de prudencia y esta figura se representa mitológicamente como alguien viejo alguien en ese último instante de la iluminación del Buda se manifestó la consumación de su experiencia a partir de este aspecto que le dictaba cómo debía responder al mundo después de su logro y eso que le dictó es ser compasivo y poder compartir su mensaje con otros ahora a partir de integrar a ese héroe a partir de integrar a su aspecto inconsciente del ánima a partir de integrar el aspecto de su sombra o el aspecto de sus constituyentes no integrados y a partir de integrar ese aspecto más sabio más prudente el Buda llevó toda una integración una gran integración desde la cual pudo llegar al despertar a la iluminación y estos eventos o algunos de estos eventos desde las cuatro las tres escenas hasta la forma en que se desarrolló su iluminación con estos diferentes simbolismos habla para los budistas de un proceso natural de integración que podemos tener a lo largo de nuestra vida tenemos que integrar aspectos de la vida desde la cual podamos tomar una perspectiva más amplia como el Buda la tomó cuando vio las cuatro escenas tenemos que integrar aspectos casi heroicos de nosotros para atrevernos a llevar a cabo los cambios que necesitamos debemos integrar aspectos de nuestra psique no completamente integrados ya sea que se manifiesten en erotismo o se manifiesten en odio avidez o ignorancia tenemos que entregar un aspecto heroico un aspecto de energía de atrevernos y por último el aspecto más sabio de nuestra psique que es más profundo y a través de estos quizás poder llegar a la integración completa ahí ya acabe muchachos la charla entonces podemos platicar de cualquier pregunta y cualquier comentario Yuriki ahorita que estabas hablando de la integración entonces cuando piensas en una en un en explicar el concepto de iluminado tiene que ser entonces tienes o podrías incluir que tiene que ser una persona integrada que es un proceso ¿no? Sí Sí pero ¿cuál es la pregunta? Esa que si realmente cuando tú preguntas ¿qué es la iluminación? dentro de las características porque alguna vez hemos hablado de cuál es la característica de una persona iluminada una de ellas entonces sea integrada sea integrada sea lo más integrada posible porque está totalmente integrada totalmente integrada lo que pasa es que esa palabra es de origen como bueno es de origen más bien es de la jerga psicológica psicoterapéutica y es una metáfora digámosle ¿no? es una metáfora es un auritma que habla de que es útil pero es un símbolo no es una idea es una idea de que no eres un todo completo sino de que hay aspectos a un nivel horizontal a un nivel vertical que no están integrados en una en un todo integrado la psique como visto como una mandala visto como un todo tiene aspectos ahí como sueltitos y es una idea muy útil de integrar diferentes aspectos para crear una dinámica más íntegra obviamente ahora usualmente cuando se usa la palabra se usa en términos psicológicos Jung la usaba en términos psicológicos aunque hablaba de símbolos de arquetipos hablaba de espiritualidad de mitos de todo al final una de las acusaciones que le hacían más recurrentes a Freud es que reducía lo espiritual a lo psicológico y eso hace muchas formas de terapias muchas formas de análisis de estos mitos reducen todo lo que era de un orden otro suprasensible si quieres suprapersonal suprindividual a un orden individual psicológico entonces cuando usamos la palabra o cuando utilizamos la palabra integración para hablar de la iluminación tenemos que hacer esa distinción no es una mera integración a niveles de tu psique ordinaria emocional volitiva cognitiva lo que sea sino a otro nivel y para eso debes de depositar o debes de crear un modelo que hable de que hay otro nivel de ser de experiencia que corresponde a algo más ¿cómo llamarle? fíjate y la carencia de palabras es significativo lo hace la carencia de palabras hace que sea difícil expresar pero ¿qué es lo que tratamos de expresar? cuando no estamos hablando porque si todo tu desarrollo psicológico lo estás reduciendo a meros aspectos psicológicos ¿para qué te haces budista? vete al psicoanálisis vete a la psicoterapia vete a las terapias cognitivas si realmente vas a tomar el discurso filosófico religioso espiritual de una tradición como la del budismo tómala en sus propios términos y los términos en que hablaba el Buda con respecto a la iluminación no eran meramente psicológicos el Buda no era un excelente terapeuta aunque lo tratan de hacer hoy en día muchos budistas como que el Buda era el gran terapeuta no el Buda tenía un mensaje que trascendía lo meramente psicológico no es que esté mal y eso es importante muchachos por falta de mejor palabra llamemos a ese aspecto que trasciende lo psicológico algo espiritual pero es una palabra muy complicada porque hablas como de un espíritu bueno no necesariamente pero hablas de ahora a lo que se refiere el Buda con respecto a lo que podemos hablar de la iluminación como un aspecto de integración es un aspecto de integración obviamente a un nivel moral psicológico y casi cognitivo que se debe dar después un aspecto espiritual pero ahí tenemos otra dificultad muchachos la palabra espiritual ¿qué quiere decir la palabra espiritual? ¿estás hablando de experiencias místicas espontáneas? ¿estás hablando de epifanías? ¿estás hablando de gracia? ¿de qué estás hablando cuando hablas? y esa palabra ha sido tomada por la teología cristiana y sobre todo las áreas místico-contemplativas cristianas y es útil pero ahí el referente cuando se habla de lo espiritual es Dios obviamente si vas a usar el término integración y vas a complementarlo con espiritual tienes que aclarar que no es una integración de una deidad o de una entidad externa la cual te integras tú o se integra a ti ahí es cuando se vuelve complicado ¿más complicaciones quieres? ahí te va la última es de que es que esto es bien interesante y nada más les digo el modelo para acabar para que no hacerlo tan complicado el budismo siempre habla el budismo hablado el budismo tardío de tres niveles de integración que se deben de dar una es la integración a un nivel de tu psique de tu moralidad y esta la representa el cuerpo histórico normal del buda el nirma nakaya como se llama después el budismo habla de un proceso natural de integraciones a diferentes niveles más profundos que se dan en tu meditación en tu contemplación en ritual en tus solitarios en la vida en el silencio en mindfulness en donde quiera y ese nivel corresponde algo más arquetípico algo más suprasensible y también tienes que integrar eso en la forma que se presente a tu psique acuérdate una de las cosas más difíciles de integrar una de las formas más difíciles del proceso de integración es que tu psique no va a ser dictada por tu mente racional como va a representar su proceso de integración tú puedes a lo largo de tu práctica espiritual experimentar cosas muy raras aspectos muy raros de tu psique y vas a tenerlos que entender en su propio derecho y tratar de integrar el contenido de tu psique que se está expresando y ese se le llama el cuerpo del deleite el sambhogakaya en la tradición budista dos cuerpos nirmanakaya sambhogakaya luego hay un tercer cuerpo y es el cuerpo de último el cuerpo de la realidad última el cuerpo absoluto en el cual el buda no es se lo implementa una figura histórica el buda no es nada más una visión arquetípica profunda de tu psique sino el buda es un principio trascendental y ese principio trascendental se integra tú dime cómo tú dime cómo ahí es y eso es bien importante el budismo el budismo no describe ese 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 aspecto puedo complementar esta ya voy a acabar para hacerlo más claro Jung era en eso sí fue muy claro Jung hablaba de una mandala de crear cada uno de nosotros un círculo que represente visualmente la totalidad de los aspectos de nuestra psique y él decía que conforme uno se va integrando más o su psique se va integrando va surgiendo o se van creando mandalas espontáneas en su persona se va orientando su vida a partir de un círculo o a partir de un de un orden en su vida en su psique en su persona y este decía él que se representaba visualmente como un círculo como una mandala y había que encontrar mandalas ¿no? ahora ahí le ganaron le ganó el budismo a Jung porque Jung sacó la palabra mandala de la palabra en sánscrito que es mandala también y la mandala en el budismo es la forma desde muy antiguo en que se representa la iluminación el buda era como el buda pero el buda se manifestaba en diferentes formas y se creaba una mandala o un círculo que representaba toda la iluminación con cinco budas uno en cada punto digamos ubicar cada punto cardinal con uno en el centro pero a los tibetanos lo llevaban más lejos y dijeron que dentro de la vida espiritual de todos los seres humanos tenemos que ver que hay tres mandalas no solo una hay una mandala externa hay una mandala personal y hay una mandala secreta es decir tu psique o tu proceso espiritual se va a dar a partir de una serie de eventos externos que tienes que integrar al dharma tu vida tu trabajo tu alimentación tus relaciones humanas la forma en que generas tu dinero tu vida romántica todo eso eso tienes que hacerlo por así decirlo dhármico no puede quedar fuera de la mandala de tu experiencia de iluminación no te puedes iluminar y seguir con todas las cosas que te gustan no le cabe a nirvana tu televisión ni tu ipad ni tu iphone algo tienes que hacer con ellos para no le cabe ahí son útiles pero no deben de estar adentro de tu mandala tal vez en la afuerita ahí está la mandala luego tu mandala privado o tu mandala personal que es que es que es el aspecto de tu psique que debes de integrar que es más personal más privado todos tenemos una persona externa la persona que revelamos a otras personas la persona que somos la forma en que nos manifestamos con otros pero tenemos otra forma de ser internamente que eres tú eres la forma que integras ahora esta también debe de estar al servicio o tratando de estar ordenada a partir de la iluminación a partir del dharma en otras palabras la privacía de tu psique tiene que corresponder a algo dhármico tiene que haber en tu persona privada un aspecto dhármico también no la puedes dejar afuera y lo digo parece lógico mucho eso ahorita pero lo digo porque hay muchas personas que son lo que podrías llamar budistas de medio tiempo de lunes a viernes voy al centro budista medito etc pero sábado y domingo o budistas que son increíblemente buenos en un centro budista pero de una forma privada no son del todo congruentes no es congruencia es más bien como este mande bueno estamos hablando de nosotros no estamos hablando de si hablamos como hay pobres verdad no están integrados estamos hablando de las partes de ti y de mí perdón que te apunte porque tú fuiste la que lo dijiste la parte de ti y de mí y de otros que están por aquí que que no son consistentes con lo que dicen y hacen en otros entornos y que eso no es ni bueno ni malo y no significa que eres un hipócrita y estás condenado sino que no estamos integrados y que tenemos que integrar también nuestras partes privadas entonces está tu mandala externa tu mandala personal o privada y una que es bien interesante es tu mandala secreta secreta esa mandala secreta también se tiene que integrar y es la mandala la cual expresas aspectos que incluso pueden estar ocultos a tu propia psique esa es la más difícil de definir porque tu mandala secreta tal vez sea secreta incluso para ti mismo hay aspectos de tu psique que tú todavía no reconoces que están buscando una forma de orientarse que están buscando una forma de ser que están manifestándose y que te pueden llevar a desear a anhelar a buscar cosas que tú todavía no entiendes por qué se dan y una de las cosas de todo el proceso de vida espiritual es integrar tu mandala secreta primero descubriéndola primero como evaluando de dónde viene qué es tratando cómo saber dónde se manifiesta tu mandala secreta no, no es buena pregunta cómo reconoces tu mandala secreta cómo reconoces la parte de tu psique secreta esa corresponde como a un nivel más del cuerpo del Buda algo además de otro orden algo más bueno crees en ella primero hay uno que bueno te sirve ese modelo es un modelo acuérdate no es dogma ni nada es un modelo te sirve ese modelo te sirve hablar de que hay una parte externa hay una parte interna personal y hay una parte secreta si te fijas el valor de ese tipo de enseñanz de ese modelo es su sugestividad que tiene hay aspectos de mi psique que ni yo conozco pero que tengo que integrar o que se tienen que integrar son aspectos que ni son buenos ni malos son naturales a tu experiencia de ser cómo integro ellos a qué corresponden cómo se dan cómo se prestan ahora usualmente en términos psicológicos no dhármicos se habla mucho de observar tus fantasías de tratar de contactar con el contenido de tus sueños no de interpretarlos sino del contenido tratar de ver de notar cómo tu psique busca cierto tipo de se acerca o se agrada con cierto tipo de símbolos cierto tipo de manifestaciones por ejemplo cuando estás esperando un amigo en Samuels qué revistas agarras es interesante son esos momentos de ociosidad donde revelan algo de una psique que no está inmediatamente al alcance por qué te gusta esa o por qué cuando estás en una revista en el dentista te quedas viendo una imagen y ok puedes decir que es el iphone bueno no esas no son tan buenas pero hay mucho poder en la fotografía moderna en los medios impresos y tienen una sugestividad muy grande qué hay de mi psique que está que se está que está planteando ahí a mis sentidos que puedo integrar o que hacia dónde va es muy difícil hablar de eso pero qué es y eso hacerle caso más a tu parte simbólica a tu parte onírica a tu parte suprasensible que está buscando una forma de plasmarse a tu propia psique consciente y a partir de eso integrarse pero creo que lo que el buda o los tibetanos hablaban de tu mandala secreta es aún más misterioso hay aspectos de tu psique que están buscando plasmarse manifestarse para integrarse que ni siquiera los reconoces todavía que ni siquiera sabes dónde están y esos quizás son los más interesantes los agarré calladitos chicos entonces muchas gracias muchas por venir y si pueden ver ahí gracias 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 gracias